Hola amigos de Más por Más, bienvenidos a NotiMás. Yo soy Cintia Peralta y estas son las noticias más importantes hasta el momento. Locatarios de la Merced protestaron afuera de la sede del gobierno del DF. Además, se enfrentaron con la policía. Este jueves se suspenderá por completo el suministro de agua en el DF y se reanudará el domingo por la tarde. En la Ciudad de México hay varios edificios muy dañados y que son ocupados por decenas de personas. Los detalles en edición de hoy. Fue clausurado el Estadio Olímpico de Río de Janeiro. Bastaba un viento fuerte para derribar el tejado. Se dio a conocer el cartero oficial del Festival de Glastonbury. Incluye artistas como Rolling Stones, Phoenix y Alabama Shakes. Para esta y más información, consulta nuestra página máspormás.com y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias y hasta mañana.